Nos encontramos en la intersección de la avenida Uruguay y calle Félix Aguirre, en donde cerca del mediodía, en horas de esta mañana del día miércoles, ocurrió un siniestro vial entre una camioneta Foresco Sport y una motocicleta. El conductor de esta moto fue trasladado ya al hospital de Agudos Doctor Ramón Madaría de la ciudad de Posadas, según lo que informan fuentes policiales presentes en el lugar que están trabajando, comentaron que estaba en estado inconsciente, por lo que se estima que las heridas y las lesiones fueron de gravedad. Nosotros vamos a estar atentos también a medida que vayan surgiendo mayores datos y precisiones sobre este siniestro. La información que se tiene todavía no es muy precisa, justamente por las condiciones en las que se encontró el conductor de esta moto. En cuanto a la camioneta, era conducida por una mujer que se encuentra todavía en el lugar y también la policía científica que está llevando adelante las tareas de rigor para poder determinar mayores precisiones y detalles sobre este siniestro. Hay que tener en cuenta que en esta intersección no hay semáforos y se comenta que el conductor de la motocicleta circulaba a gran velocidad. El tránsito se encuentra interrumpido en el lugar circular con precaución.